Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo en CMQ. ¿Cuántos minutos quedan? Ante la llegada inminente de Leo Coelho a Peñarol, la cual trajo polémica sobre todo en hinchas de Nacional y que también fue amenazado, vamos a hacer un repaso de los jugadores que vistieron ambas camisetas. ¡Vamos! Bien, comenzamos en primer lugar con uno no tan lejano que fue Luis Aguiar, quien jugó en Peñarol en el año 2011 hasta el 2016, llegando a la final de la Copa Libertadores en el mismo 2011 y obteniendo el campeonato uruguayo en 2015, anotando 31 goles en toda su estadía en el Carbonero. Luego, en 2018, fichó con Nacional donde apenas anotó 5 goles en 28 encuentros. Otro caso es el de Sergio Manteca Martínez, quien llegó a Peñarol en el año 1991, marcando 12 goles en 37 partidos y luego jugó en Nacional en la temporada 2000-2001, anotando 23 tantos en 47 encuentros. Juan Ramón Carrasco es otro que integra la lista, que vistió la camiseta tricolor en varios períodos, del 74 al 78, luego volvió en 1984, también en 1987, en 1995 y finalmente en el año 1997, siendo campeón uruguayo en 1977. Entre medio de esos períodos, hubo uno que pasó por el Carbonero y fue en el año 1989 donde se puso la casaca de su clásico rival, siendo que él es hincha confeso de Nacional. Diego Alonso, quien dirigió a la selección uruguaya en el Mundial de Qatar 2022, también vistió ambas camisetas. En 2006, jugó en Nacional, marcando 5 goles en 13 partidos, luego fichó en Peñarol en 2009, hasta el final de su carrera en 2011, llegando a la final de ese año de la Copa Libertadores, y convirtiendo 23 goles en 40 partidos en su estadía en el equipo Mirasol. Continuando con la lista, también se encuentra Antonio Alzamendi, quien jugó en 1982 y 1983 en Nacional, y luego en 1985 en Peñarol. Otro que también integra la lista es Pablo Forlán, el padre de Cachavacha Forlán, que jugó en Peñarol entre 1963 y 1970, ganando 4 campeonatos uruguayos, una Copa Libertadores de América, una Copa Intercontinental, y una Supercopa de Campeones Intercontinentales con el Carbonero. Y en 1977 fichó con Nacional también. El pato Carlos Aguilera supo ser campeón uruguayo en ambos clubes. Primero jugó en Nacional desde 1983 hasta 1985, y volvió en el 1986 y también en 1987, tras tener dos pasajes en el exterior, obteniendo el campeonato en 1983 con Nacional. Luego tuvo dos etapas en Peñarol, la primera en 1988 y 1989, y la segunda etapa entre 1994 y 1999, donde participó en el segundo quinquenio de Peñarol, y también obtuvo el campeonato uruguayo en 1999. Y la lista, al menos la de este video, la cerramos con otro que supo ser campeón uruguayo con ambos clubes, y es el caso de Carlos El Hormiga Valdés, quien jugó en Nacional desde el 2001 hasta el 2005, ganando dos campeonatos uruguayos, y luego también en Peñarol desde el 2011 hasta el 2016, también obteniendo dos campeonatos uruguayos, y participando en la final de la Copa Libertadores del 2011. La lista es enorme y era imposible que todos estén, claramente podemos hacer una segunda parte, en caso que así lo deseen, lo pueden dejar en los comentarios, también pueden comentar sobre quiénes faltaron, si les gustó el video ya saben que le pueden dar like, y si aún no se suscribieron, pueden hacerlo en este mismo momento, para no perderse nada del contenido de CMQ. ¿Cuántos minutos quedan? Nos vemos en la próxima. ¡Chau! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!